holasaurus es que acabo de decir adiosaurus y ahora digo holasaurus bueno el caso seguimos en el juego y ya vamos asustando a gente con las cosas vamos asustate vete la silla tiene pa... eh a lo mejor tal vez eso asusta a cualquiera vete vete vengo atreverle 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 me obligan a usar las armas pesadas uy perdón no 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 niña vete para el otro lado eso es vete espérate vete un espíritu se apareció del horno eso te asusta verdad también esto se apareció de ahí puedo flotar puedo flotar bueno se cae a ver hay alguien más en el primer piso así a ver a ver eso el oso te ataca el oso te ataca no pero no subas al primer al segundo piso la puerta esta en el primer piso bien ok sigamos asustando no 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 eso es oye tu 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 del primer piso no puedo hacer palabrares pues deja desvitar y está yendo abajo que se fue abajo a ver tu también te vas por poco tierra a ver hay alguien más en el primer piso veamos no la atmósfera terrorífica corra es mas no 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 tu te vas eso es vete la salida esta por ahí y no me obligues a sacarle al tren eso es vamos asustando poco a poco el espíritu de la pared de ay por favor bien entonces te espino te espino no me obliguen a ir al tercer piso que pasara si osea que pasara si un monstruo vamos si te asustas antes caminas eso es raro si te asustas se asustas lo suficiente vamos a ver si hay alguien en el primer piso que podria hacer con los cuadros se lanzo por la por que todo se lanza por la ventana bueno de hecho eso lo he visto mirame mirame como lo he visto ay que me dejes oye puedo pasar el espejo a la chica a la chica a la chica vamos con ya se fue la chica si 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 se a ver a ver nos vamos al segundo piso all vamos es que esto no se porque no les asusta a ver Eso da miedo, eso da miedo Adelante, baja al primer piso Eso es Ok, rápido, alistamos la sillita No, te muerdo Te muerdo A ti también te muerdo Tú no te vayas, es hacia la izquierda donde tienes que ir No, no señor Pasaré en la bombilla Quiero la bombilla Ahora Eso es lo que quiero Vete, adelante, vete Vete Vamos, que más puedo hacer El auto se come Ese es el auto fantasma El auto fantasma Vamos, no bajes ahí, baja por aquí Eso es, eso es Pues serigloso Eso iba a asustarlo, eso iba a asustarte Vamos Ahora, el remblin para que te vayas Eso es Ya son 11 personas las que... 12 Esto Vamos, vamos corriendo Vamos, vamos corriendo